MÚSICA ¡Bien, equipo! ¡Bien, bien! ¡Buena! ¡Buenos minutos, tío! ¡Buena, coño! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Bien peleado! ¡Bien peleado! ¡Vamos! ¡Venga, chavales! ¡Va a ser así! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta el final siempre hostia! ¡Vamos, tío! ¡Venga, Alex! ¡Vamos! ¡Bien, todo! ¡Bien! ¡Bien competido! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, lorita, hostia! ¡Va! ¡Bien! 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 ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir así! ¡Vamos, chavales!